Hola Dudes Hola Dudes, bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros Pobres Dudes es inglés, no es maya Y hoy vamos a preparar salpicón de res También conocido en Yucatán como sic de ganado O de venado Hashtag Yucatán Es una receta súper fácil, súper rápida Y además tiene la ventaja de que salen dos Recetas Recetas Si quieres descubrir la sorpresa de la segunda receta Mantente en sintonía No le cambies y sigue con nosotros Comenzamos Pepina Rábano Cilantro Cebolla Cebolla morada Naranja agria Tomatito Boliche o cuete Esta madre es súper sencilla Básicamente hay que hervir la carne, picar unas chingaderas y ya está listo Empezamos con, y porque es lo que más tarda Carne de res para deshebrar En este caso estamos usando cuete o boliche Cuete Pero si no se llama así donde tú vives Puedes pedirle al carnicero Vato, quiero carne para deshebrar Así al chile Te va a preguntar, ¿para cuántas personas, güerito? Y pues tú ya le dices, ¿qué pedo, no? Entonces cálculale aproximadamente 200 gramos por persona Puede ser menos, pero para no fallar Si viene muy pellejuda, se la quitas Haces un corte y estiras el pellejo Con un cuchillo filoso de preferencia Vas cortando y estirando el pellejo Tratando de quitar lo menos posible De carne Vaya, vaya Y así hasta terminar La vas a meter en una olla donde le quepa suficiente agua Con dos tomatitos Media cebolla Unas cuantas hojas de laurel Esta madre la cubres de agua O dos deditos arriba de que cubra Y la vas a cocer como hora y media en una olla normal O 20 minutos en una olla express Tiene que quedar súper, súper suave Ya está lista tu carne Estuvo 90 minutos en una olla normal O 20 minutos en una olla express Entonces la desmenuzas Tan finamente como se te da la puta gana Y bienvenidos a un nuevo show de ¿Qué puta hueva? Ver a Nelson haciendo cosas Corre video Ya cuando terminas esta madre Entonces le tiras todas las chingaderas que ya picaste Entonces vamos con el rábano Que es como que la base sigue Pepino Velo moviendo para que puedas calcular la proporción Si no quieres meter las manos puedes usar un utensilio O sea digo ya desmenuzaste toda la chingada carne con las manos Que más da que las metas al bowl Puedes irlo mezclando de poco en poco para que no se te eche a perder la proporción Cebolla y tomate El buen madrazo de cilantro Kudos a Adi por el bowl Y sazonamos con un buen madrazo de sal Y un buen chorro de naranja agra Vamos vamos Movemos Vamos a probar que este bien de sal Con el caldito de res que te quedo de la cocción de la carne Puedes hacer una deliciosa sopa de moñitos Calentamos unas tortillitas y BOOM Toma tu salpicón de res Bueno dudes ojalá que les haya gustado el episodio Vieron que fácil Vieron que sencillo Recuerden que pueden apoyarnos en Patreon como ya se los habíamos mencionado Pero como no está de más está el link ahí O aquí que a mí no sé dónde salen las chingadas cartas También estamos en Facebook como tu tía También estamos en Twitter como los Voces del PRI También estamos en Instagram como Jenselter Y estos saludos van a ser especiales porque por primera vez vamos a agradecer a nuestros patroncitos El primero y el más valiente Félix Enrique Muchas gracias dudes A Rodrigo Cervantes también conocido como Don Crocuta Y a nuestro carnal Andrés Tapetón Se me raspó la garganta Eso dijo ella Más saludos A Marie B A Marie B A Captain Abby hasta New York A Nat Regist Me encantaría saber como pronunciar sus nicks A José Alfredo sí estudié gastronomía y sí me gusta la cocina Porque pues como que Y a Pam 2.3 Por rifarse la cocinada a su familia Yo soy Nelson Esto es Caballeros Pobres No nos hemos ido a ningún lado Nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!